Hola a todos pixelómanos del planeta Tierra Bueno pues el día de hoy les vuelvo a traer un video con un producto que probablemente muchos de ustedes conozcan pero pues que invito como siempre a compartir sus experiencias sobre los productos y servicios En esta ocasión vamos a hablar sobre este producto Es una cámara GoPro Hero 3 Es una cámara ideal para grabar acción, deportes de acción Una cámara que tiene la versatilidad de que la puedes colocar ya saben arriba de los cascos, con los brazos, etc. en muchos lugares Otra ventaja que tiene es que gracias a este accesorio que normalmente viene incluido Ustedes la pueden sumergir, se mete dentro de su estuche Y ustedes la pueden sumergir y hacer tomas submarinas Miren, ahí lo tenemos Además pues viene con una serie de accesorios Y otros que ustedes pueden adquirir en las tiendas de electrónica Como este por ejemplo Este accesorio, bueno pues es para que lo puedas fijar Como en un manubrio de una bicicleta o en alguna estructura tubular Y como pueden ver, bueno pues tiene sus radulitas y todo para que puedas irla acomodando Y que obviamente las tomas, miren, se puede voltear, puede hacer un montón de monerías Que son muy útiles a la hora de las tomas de acción, ¿no? Ustedes seguramente habrán visto muchos videos en YouTube sobre las tomas que haces en GoPro Una calidad excelente y además a 120 cuadros por segundo Que para quien está familiarizado sabe que eso te permite hacer tomas lentas, ¿no? En cámara lenta es muy 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 práctica Tiene una resolución excelente y está súper súper cómoda Me gustaría saber los comentarios que han tenido acerca de este producto A todos los pixelómanos, a toda la gente La intención básicamente es hacer las recomendaciones, como les decía O bien las advertencias sobre alguna condición del producto Se guarda todo en una memoria microSD, miren Una microSD que soporta en el caso de este modelo hasta 32 GB Y es bastante, bastante bueno Graba video, fotos y hace una serie de capturas de fotografías así seguintes, ¿no? Entonces hace muchas cosas muy 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 peculiares Se llama GoPro Hero 3 Y bueno, pues es hoy por hoy la onda en cuanto a cámaras para la toma de acción De deportes extremos Pixelómanos del planeta Tierra Les invito a hacer comentarios sobre este producto o servicio Háganos sus observaciones, háganos sus recomendaciones Y por supuesto háganos sus advertencias Muchísimas gracias, pixelómanos, hasta la próxima Aquí los vemos